Desde el inicio de su gestión, el alcalde Duque Castaño ha puesto en marcha una serie de iniciativas destinadas a dinamizar el sector comercial, brindando apoyo y asesoramiento a los emprendedores locales y promoviendo la creación de espacios de encuentro entre comerciantes y consumidores. Me estoy acercando mucho al comercio para que los trujillenses, hoy en un sentido muy responsable, la personera es de nuestro municipio, el 98% del personal hoy es de nuestro municipio, la nueva gerente del hospital, porque en el 2012-2015 nos trazamos una meta sin pensar que íbamos a volver y era empezar a educar los profesionales en nuestro municipio y en especial los funcionarios públicos. Nosotros queremos a futuro que no solo el médico venga a ser un rural, que el médico se quede, pero ante todo que el médico sea de Trujillo. El alcalde también hizo hincapié en los esfuerzos realizados para promover la educación local. Nosotros en la bondad que ofrecemos institucional de preparación, en el periodo que fui concejal, tuve la oportunidad que Diego Fernando Guerrero, en su momento como alcalde, Quiceno, me diera la oportunidad de gestionar un bus que hoy funciona en nuestro municipio, que hoy hace una labor importante de llevar los estudiantes universitarios y hoy en nuestro municipio sentimos esa labor de agradecimiento de los jóvenes y de las personas que les hemos dado la oportunidad. De hecho, hoy muchos funcionarios de nuevo entraron a estudiar porque les damos el respaldo, cambiamos el horario precisamente para que las personas de nuestra administración se preparen. Nosotros hoy sentimos la alegría de ver personas que estuvieron en la administración que hoy nos representan a nivel departamental en unas posiciones importantes, en silencio trabaja, pero se ganaron concursos y hoy queremos hacerlo de nuevo. Ese bus hoy presta un servicio para los deportistas, para los adultos mayores, nadadores, la banda marcial, estudiantes de Guasano y Robledo en la mañana, hacemos esos recorridos. Entonces hoy nuestra visión y nuestro compromiso con este gran trujillo. El compromiso del alcalde José Luis Duque Castaño con el progreso local y el bienestar de la comunidad refleja un enfoque integral hacia el gobierno municipal, centrado en el desarrollo sostenible y la participación ciudadana. El compromiso del alcalde José Luis Duque Castaño. Gracias.